Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Siendo las dieciséis, ¿le bajas poquito por favor? Siendo las dieciséis horas con ocho minutos del día dieciocho de octubre del veinte veintiuno, se da inicio a la sesión número dos de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiada con la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, por lo que le solicito al secretario, legislador María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Claro que sí, presidente, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Así, secretario, tenemos coro un tres once de once. Muchas gracias. Existiendo coro un se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura de los asuntos agendados. Gracias, señor presidente. Con su permiso. Número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, solicitud por parte del ciudadano Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para que se analice así como su posterior aprobación lo siguiente. Celebración de un contrato de comodato entre el OPD del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Consejo Estatal de Ciencia, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Juecita, el municipio que tiene por objeto operar e impulsar el Centro de Innovación y Tecnología de Tepatitlán de Morelos. Red y Tepatitlán, ubicado en el centro barrial integral de la colonia, el pedregal, el molino, sede el núcleo de ecos, con una superficie de trescientos sesenta punto nueve metros cuadrados de conformidad a levantamiento topográfico anexo. Celebración del convenio de marco colaboración para operar el impulsar el Centro de Innovación y Tecnología Tepatitlán de Morelos, Red y Tepatitlán, entre el municipio y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, CICIP, y por otra parte, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, CUECITAR. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma de convenios y contratos correspondientes con una vigencia de ambos instrumentos jurídicos a partir de autorización del presente punto y hasta el treinta de septiembre del dos mil veinticuatro. Punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido, levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, punto número tres, adelante, secretario. Solicitud por parte del ciudadano Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, que está aquí presente, es nuestro invitado especial, para que se analice así como su posterior aprobación lo siguiente. Bueno, compañeros, acaba de leer anteriormente cuando se leyó el orden del día, la secretaria leyó el punto completo. Me gustaría darle la palabra, si están de acuerdo, al director de promoción económica para que nos explique entonces el punto. ¿Están de acuerdo? Sí. Gracias. Adelante, Óscar. Si quieres, pásate aquí junto a Betty para que tomes el micrófono. Bueno, comentarles parte de los dos puntos que un servidor está ahí solicitando, es la celebración de un contrato de un contrato de comodato con el con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, el COESIT-JAL, para que este a su vez, a través de un fideicomiso y un convenio que tiene con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, puedan invertir más o menos hasta 10 millones de pesos en el centro de los dos. En el Centro de Innovación y Tecnología de Tepa, mejor conocido como Red y Tepatitlán. Por ahí en algunas, en unas hojas que tienen ahí con ustedes, se dejan algunos antecedentes, debido a que nuestro municipio, pues existe una aceptación por parte de, en su momento, de Ramón Muñoz, que era el director de promoción económica, hacia la Secretaría de Innovación, de participar y que se le contemplara a Tepatitlán, dentro de este recurso, de estos centros de innovación, dentro del seguimiento a ese trabajo realizado, la Secretaría nos ponemos en contacto y nos ponen en contexto de cómo iban las pláticas y las negociaciones con la administración pasada. A lo cual, nos dice la Secretaría que de los terrenos y más bien de las construcciones, porque ellos no invierten en obra civil, de las construcciones que se les mostraron, el que más cumplía con los requisitos era el centro barrial. Entonces, ellos me dicen que lo único que necesitan para poder ejercer ese recurso, pues es la firma del contrato de como dato de las instalaciones y a su vez el convenio de colaboración para poder tener esa relación ya formalizada y poder hacer la inversión del recurso. Entonces, nos dimos a la tarea de ver que no se estuviera en como dato con ninguna otra institución para no meternos por ahí en broncas. El terreno lo que nos piden es que sí sea propiedad del ayuntamiento para no meternos en cuestiones. Se les anexó por ahí la escritura pública del terreno. También, a su vez, pues les dejé una copia del correo que el licenciado Ramón envió a la Secretaría. Van los acuerdos de ayuntamiento en el que ninguno, no hay una sesión pues de incomodato o se le entregó a alguna otra institución. Hay algunos acuerdos donde se le invirtió al lugar y eso pues prácticamente, platicado ya con la Secretaría General, pues nos dan el visto bueno para poder nosotros poder intervenir y celebrar este tipo de convenios. Se les anexa lo que en su momento era el bosquejo y cómo se iba a estructurar. También viene el plano de todo el terreno, el terreno son 5.703 metros, pero el convenio que queremos celebrar y el comodato es solamente sobre la instalación, o sea, por los 360 metros, no por todo el terreno. ¿Por qué? Porque la mayoría de los redis que hay ya en la región y en el Estado son alrededor de 500 metros de construcción, en los cuales alcanzan a meter ludotecas, porque se supone que esto tiene que ser lo más incluyente que se pueda. Entonces, si una mujer, por ejemplo, tiene que cuidar a sus hijos, una mujer que está sola, que ella se dedica a sacar a sus hijos adelante y no tiene dónde, pero quiere emprender, el redis tiene que ser una opción para que tenga su espacio de internet, tenga su computadora, tenga la asesoría de gobierno del Estado para que crezca su proyecto, pero a su vez, que el derecho de decir tengo que cuidar a mis hijos no sea un problema. Entonces, esto se hace en las construcciones de 500 metros. Aquí lo que nosotros decíamos en pláticas con el presidente es, vamos haciendo el convenio sobre las instalaciones y nosotros como municipio ver la manera de cómo empezar a crecer para poder seguir bajando recursos de este índole. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa, ahorita solo va a ser adecuaciones de las oficinas, se van a equipar, se van a separar con oficinas privadas, todo va a ser con divisiones de cristal, van a ser salas de juntas, van a ser barras para trabajo individual y van a ser tipos salitas launch para, en este caso, si es una plática no muy formal con los posibles clientes que pudieran tener los emprendedores, se puedan realizar en ese sentido. Va a tener la última tecnología en los proyectores, las computadoras y prácticamente todo el cerebro de esta, nos dicen que sí puede ser una... El tope son 10 millones en esta primera etapa, pero hay que ver con las adecuaciones y el proyecto ejecutivo que ellos nos presenten, hasta qué monto se le puede invertir en esta primera etapa. ¿Sale? También les anexo fotografías del estado actual de las instalaciones. Les anexo las fotografías del estado actual de las instalaciones, el cual ya ha sido alrededor de dos veces vandalizado. En una de las fotografías, por la parte interior se alcanzan a ver lo que iban a ser unos cubículos u oficinas, que el plafón está completamente, todo el aluminio del plafón se lo robaron y ahí es donde quedarían las oficinas ejecutivas que piensan hacer en el REDI, pero ellos van a hacer las adecuaciones necesarias para acoplarlas al formatito que tienen. Ahí viene lo que es un REDI, en qué consiste, que busca el desarrollo. Es una incubadora de negocios prácticamente. ¿Qué es lo que se necesita si nosotros...? Perdón. No, interrumpis. Adelante, regidora. ¿Solamente la inversión sería por parte de la Secretaría de Innovación, de la que hablas de los 10 millones de pesos? Sí, ellos tienen un convenio con el Consejo Estatal de Innovación y ellos, a través de un fideicomiso, es de donde se sale el recurso. Pero sí tenemos que celebrar con ambas instituciones, porque uno es el que gestiona el espacio y el otro es el que saca el recurso. Pero sí tiene, por eso nos decían que tenía que ser con los dos. En este, igual si continúo, estaba literal en las fotografías, se ve podado el pasto, pero nosotros lo mandamos podar, porque estaba completamente, a nosotros nos tapaba. Entonces, para que vinieran los de la Secretaría de Innovación con los arquitectos, tuvimos que repelar todo ese tema, bendito Dios nos ayudaron y ya quedó. Bueno, aquí sería, pues no sé si tienen ustedes algunas dudas del proyecto, que les quedara más claro. Bueno, yo ya conocía un poquito sobre el proyecto, pues agradecerle, señor presidente, a ti Oscar, que le den continuidad a proyectos que son de la pasada administración, pero que benefician grandemente a nuestro municipio. Yo creo que esto va a venir a cambiar la vida de muchos jóvenes para bien. Siempre he dicho que si los jóvenes y los niños tienen las herramientas necesarias, el día de mañana no van a ser quienes porten un arma. Entonces, felicitarlos por darle continuidad y estamos, como le mencioné, señor presidente, en un inicio para sumar por todo lo que sea bueno para Tepatitlán. Muchas gracias, regidora. Comentarles, bueno, respecto a este proyecto. Desde hace algunos meses, ya que me había sentado yo a platicar con el licenciado Ramón Muñoz de este tema y de otros más, que hay muchos temas por ahí pendientes. Yo creo que los proyectos, mientras sean buenos para la ciudadanía, sin importar de qué administración sea, hay que darles continuidad. Digo, el trabajo de las autoridades anteriores, pues era precisamente ese, ¿no? Y qué bueno que haya proyectos, porque ese era su trabajo. Así como nosotros, en su momento, cuando entreguemos esta administración, tendremos que dejar gestiones y trabajos ya realizados para que el quien llegue, sea quien sea, le dé continuidad en beneficio de los Tepatitlánces, por lo cual también es nuestro trabajo. Platicarles un poquito sobre el proyecto, le estamos metiendo a lo mejor las cosas así muy aceleradas que hemos estado este mes, pero si no celebramos este convenio, en este mes de octubre, vamos a quedar prácticamente fuera de poder ejercerlo. Entonces, por eso era la prisa que nos dimos de realizar todo lo que se necesitaba para ahora sí que tener los documentos. Les comparto que por ahí llevamos hasta los compañeros de proyectos, porque nos faltaban muchas cosas en realidad, y hemos estado estos 15 días metiendo el acelerador para lograr tener pues todo lo que nos pedían. Y por parte de la Secretaría de Innovación, pues también agradecer la disposición que han tenido ellos también, porque han estado viniendo a acompañarnos, a revisar documentos, nos faltan planos, nos falta esto, etcétera, etcétera. Para ahora sí que tener todo a tiempo para alcanzar a meterlo y que se logre esa gestión, porque hablamos, ya mencionaba, licenciado Oscar, son cerca de 10 millones de pesos la primera etapa, pues yo creo que como municipio no estamos como para dejar ir una inversión de 10 millones de pesos. Entonces, pues hacer todo lo que tengamos que hacer y por eso, pues ahora sí que la premura de celebrar rápido esta sesión y de juntar los documentos para poder llevar a cabo el convenio. No sé si alguien tenga alguna duda, aprovechando que está Oscar, porque es quien ha estado más al frente de esto, igual los compañeros de la Secretaría de Innovación están con toda la disposición, se les invitó, pero no pudieron venir, pero me comentó el licenciado Oscar que incluso están con la disposición de si es necesario en este momento hacer una videollamada para alguna duda que se tuviera que contestar, están con toda la disposición de que lo hagamos también en este momento. Adelante, Susi. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Aquí no voy a saludar. Yo tengo algunas preguntas. ¿El ayuntamiento invertirá algún recurso aparte de la aportación del lugar en comodato? No, lo único que nos piden ellos es capital humano para la administración. O sea, ellos van a hacer la inversión de adecuación, ellos van a traer técnicos que nos capaciten al emprendedor. O sea, el desarrollo del proyecto va a ser encaminado por gobierno del Estado. Lo único que piden al municipio es que pague los servicios, que corra los servicios básicos, que es agua, luz, internet, y el personal de administración. Lo único que nos piden es un encargado de administración y un recepcionista. Es prácticamente lo que es. Pero si viene un jefe o algo así. O sea, la administración va a depender directamente del gobierno municipal. Del gobierno municipal. Ok. Siguiente. Normalmente un comodato lo piden a 99 años, ¿verdad? Que es a lo más. No he leído todavía el comodato, pero sí me gustaría saber, y me imagino que tú ya lo conoces bien, hasta qué punto nosotros vamos a respetar ese comodato. Es decir, pues sí, ahorita el gobierno del Estado dice que es para implementar un REDI ahí, pero ¿qué va a suceder el día que llegue otro gobierno y que lo quiera utilizar para otras cosas? Son preguntas que se me vienen a la cabeza. Para ver si nosotros podemos establecer ciertos candados en el comodato para que el día que deje de cumplir con las funciones para las cuales fue otorgado en comodato, se regresa al municipio. Regidora, sí, con mucho gusto. De hecho, el comodato es solamente por tres años. Tiene fecha hasta el 30 de septiembre del 2024, nada más. Excelente, excelente. Esa parte sí, porque luego otorgamos en comodato y el gobierno del Estado, con perdón, pero… Y también especifica esa parte, o sea, para lo que se tiene que utilizar y que se llegue a cumplir también en fechas, pero el comodato solamente es por tres años. Sí, la 30 de septiembre del 2024. Excelente, ya. Eran mis dudas. El tiempo y en qué condiciones estaba el comodato, porque no lo he leído. Muy bien. Vio la palabra el regidor Francisco y después Pancho. Perdón. El regidor Gerardo y después Francisco. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes. Nada más yo también tengo una observación. Acabo de ver el contrato de comodato, para vuelo de ojo de pájaro, pues, pero no alcanzo a ver dónde dice el monto que le va a invertir el gobierno del Estado. Sí leí lo que dice los tres años. ¿Cuándo inicia la inversión? O sea, y hasta qué término tiene para invertir, o sea, cuál es el tiempo que tiene para adecuar en este centro esos recursos? Aquí, por ejemplo, hace que vino el secretario hace 15 días, la semana pasada que vino el secretario de Innovación. El monto que se le va a invertir al REDI va de acuerdo al proyecto ejecutivo que tenga el gobierno del Estado. Desafortunadamente, todos nos lo están aventando a quemar ropa, porque el recurso que se tiene para TEPA, si no se ejerce antes del 31 de diciembre, se pierde. Entonces, ese monto, ellos, por ejemplo, yo les dije, ¿qué tanto me puedes adelantar del proyecto que ya llevas? Porque, por ejemplo, nos topamos con la sorpresa el miércoles, que cuando vienen los arquitectos del centro de innovación, me dicen, oye, ¿sabes qué? Mándame los planos de la construcción. Entonces, yo les mando los planos que solicitas a obras públicas, me mandan los planos, se los hago llegar, pero resulta que me dicen, no, es que me faltan planos. Me falta el plano de azoteas, me falta el plano estructural, me falta el plano de drenajes, me faltan esos planos. Nos damos a la tarea, nos vamos con proyectos y proyectos me dicen, es que no me los encuentro. El mismo jueves se dieron a la tarea en obras públicas de hacerme todos esos planos, para otorgárselos a la Secretaría de Innovación. Hoy, por ejemplo, le digo, oye, es que necesito saber sobre cuánto vamos a hacer el contrato, el convenio, y lo que nos pedía el presidente municipal es sobre la instalación. ¿Para qué? Para nosotros tener margen de maniobra, porque el terreno son 5.700 metros, para nosotros poder hacer más cosas que nos beneficien en el municipio. Y necesitábamos un levantamiento topográfico que tampoco teníamos, y hoy se hizo el levantamiento topográfico para tener toda la información lo más rápido posible. Entonces, ya teniendo el levantamiento, se les hizo llegar todo a ellos, y me dice esta Nora Martín, que es la directora del Centro de Innovación, de la Secretaría de Innovación, me dice, yo antes de la sesión de ayuntamiento, te puedo tener un pre-proyecto ejecutivo de cómo quedaría el centro, y ya ahora sí, sobre eso, te puedo decir cuánto se le estaría invirtiendo al Redi de Tepa. ¿Por qué? Porque normalmente los proyectos ejecutivos que ellos hacen, dice, nos tardamos hasta tres meses en realizarlo. Dice, ten en cuenta que nos tenemos que aventar por lo menos dos semanas en hacer un proyecto ejecutivo para ese centro. Entonces, no sé cómo lo vean ustedes, pero sí, yo meter presión con la directora Nora para tener por lo menos eso, antes de la sesión, sería prácticamente entre mañana y pasado, que me otorgaran esa información, para ya ahora sí decirles, sería sobre este monto. Ellos nos ponen un techo que son 10 millones de pesos, no más de 10 millones de pesos en la primera etapa, pero no te manejan monto hasta no tener el proyecto ejecutivo como tal. Y el proyecto lo empiezan a trabajar hasta que tengamos el convenio. Entonces, ahorita le están ellos adelantando un poco, contemplando en que sí se puede celebrar el convenio. Ok. El proyecto que pone de techo, como dice Oscar, son hasta 10 millones de pesos, pero sobre el proyecto general que ellos traen, que es de 550 metros. Es sobre 500, alrededor de entre 580 y 600 metros cuadrados. Que es como lo manejan normalmente. Y nosotros estamos, el convenio que queremos celebrar es por, ¿cuánto? 390. 360.90. Es un poquito menos porque es lo que mide el espacio que tenemos, obviamente. Entonces, pues ahí el techo obviamente son 10 millones, pero va a ser un poquito menos por la instalación que tenemos en este momento para ofrecer, para realizarles ese convenio. ¿Se le puede poner en el convenio la cantidad que ellos van a, en su momento, aportar? Sí, nada más. ¿Sería hablarlo con ellos si se puede...? Es que no viene en el convenio, o sea, nomás dice que nosotros le damos en Comodato un bien inmueble. Es que ese es el contrato de Comodato, el convenio es de colaboración entre el municipio y las dos instancias. Ok, pero ahí sí se va a dar en el convenio, o en el convenio donde le van a poner ahí la cantidad, de acuerdo al proyecto ejecutivo que presente el ayuntamiento. No, es que el ayuntamiento no va a presentar el proyecto ejecutivo. Ellos mismos lo van a hacer. Ellos mismos lo hacen. ¿Van a decir cuánto es la cantidad? Exactamente. ¿Y para cuándo es eso, dijiste? Yo se los pedí antes de la sesión de ayuntamiento. Desafortunadamente, lo que nos come son los tiempos. Por ejemplo, ellos para poder tener y empezarle a trabajar, para decir, ya le voy a invertir, es porque ya tenemos el acuerdo y el Comodato. ¿Sale? Entonces, si no hay convenio, así nos lo dijo el secretario el día que vino, si no hay convenio, yo me voy, porque no tengo algo que certifique que entre tú y yo vamos a participar, que eso es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Ya teniendo ese convenio, ahora sí decirle, ok, ahora sí dame, ¿qué me vas a poner ahí? O sea, ¿con qué vas a trabajar? Porque ahí lo que estamos tratando de hacer es que ellos adelanten su proyecto ejecutivo, el cual no puede avanzar hasta no tener la certeza que el municipio de Tepatitlán le va a entrar. Entonces, ellos están tratando de adelantarle y nosotros, pues, a trabajar por lo que nos compete. Si nosotros no tenemos el convenio y no les mandamos eso, ellos llegan y dicen, ¿sabes qué? Tepat no me lo entregó, vámonos a otro municipio. Ok, es que estamos confundidos, el convenio y el contrato. Este es un contrato de Comodato que le vamos a dar nosotros. Primero ellos ocupan el contrato de Comodato, para que luego ellos puedan hacer el convenio. Así es. Ok. Aquí habla de tres años, ¿y por qué tan poquito? ¿Por qué es el programa del... nada más con esta administración? Ah, nada más con nosotros. O sea, que si se termina, ellos se llevan, por lo que escuché, su aire acondicionado y todas sus cosas. En este caso, ya sería en turno al siguiente ayuntamiento renovar los convenios, porque, por ejemplo, no pueden tener un convenio por más del tiempo que tú estás como responsable. Por eso lo firman por tres años, ya ahí sería chamba del siguiente ayuntamiento o conservarlo o dejarlo ir. ¿Y del siguiente gobierno del Estado? Sí lo podemos hacer por mayoría. ¿Y del siguiente gobierno del Estado? O sea, sí podemos nosotros hacer un contrato de Comodato por más años, con la mayoría absoluta de todos los regidores, obviamente. Pues, me parece correcto por los tres años, pues, o sea, no hay ningún problema, pero sí se puede hacer que traspase nuestra administración, pero si el gobierno del Estado así lo quiere hacer, sin ningún problema. Lo que pasa es que ellos en tres años también cambian gobierno del Estado, renuevan gobierno del Estado, entonces a lo mejor por eso también lo pidieron así. Sí, y normalmente, regidor, bueno, aclarando que lo que se está haciendo para adecuar el espacio, recordemos que también es equipo y que el equipo, pues, se está renovando constantemente. Entonces, realmente tres años a veces para un equipo, pues, ya es su vida útil y te lo tienen que cambiar a veces. Sí, nada más que el contrato, presidente, dice que si se termina el contrato de Comodato, se los llevan y está correcto porque es de ellos, pues, es dinero que le invirtieron. Bueno, pues, igual, si se puede poner en el convenio lo que el presidente acaba de decir, que conforme a la tecnología que vaya surgiendo, nos fueran cambiando también ese tipo de cosas. Es que ya también trasciende la administración del mismo gobierno del Estado, regidor, o sea, ya nos estamos metiendo a... No, pero, por ejemplo, si en un año pudieran cambiar algunos objetos que con la ciencia... Que se fuera actualizando prácticamente. Se fuera actualizando, lo que tú acabas de decir exactamente. Es que ahí es ya donde empezamos a adquirir las etapas. En esta primera etapa es de adecuación. La segunda etapa, que lo que nosotros buscamos es, como tenemos muy pocos metros, es empezar a adecuar para poder decir, oye, lo que no me diste en la primera etapa, como es la ludoteca, porque ese sí me dijeron, por donde le busquemos no cabe. Entonces, es decir, ¿sabes qué? Vamos invirtiendo como municipio al tema de crecer los espacios para que te traigas la ludoteca. Y en la segunda etapa ya me manejaba tecnologías como impresoras en 3D disponibles para el que las necesite. Entonces, por ejemplo, eso es ir creciendo el espacio, irlo adecuando para que a su vez la Secretaría de Innovación le empiece a meter. Porque eso es lo que ellos buscan. Dice, a ver, TEPA tiene, el sector agroalimentario es punta de lanza. Pero no hay, hay muy pocos emprendedores en el tema. Entonces, ¿qué es lo que hace? A través de esta ley, por aquí lo puse, basándose en la ley de innovación, dicen ellos, ¿qué es lo que hace, lo que quiere hacer el gobierno del Estado? De centralizar esta tecnología y en lugar de que tengas que ir hasta Guadalajara para que te asesoren, lo bajamos a nivel regional y es, yo traigo mi proyecto, el Estado te pone un asesor, él te dice, vámoslo desarrollando, lo materializan y luego empieza, a ver, ¿qué cámaras tenemos convenio? No, pues con esta, con esta. Hay recurso, podemos financiarte a través de las dependencias de gobierno, vámoslo creciendo hasta que lo eches a volar. Oye, pero que no puedo porque tengo que cuidar a mis hijos. Tengo una ludoteca, o sea, despreocúpate de ese sentido. El chiste es que tú puedas. Los baños incluyentes me pidieron en el tema que le empezáramos a crecer, porque sí te piden cambiadores en los baños, que sí nos van a poner uno, pero nos dejaron ahí abierta la opción en construir lo que es el baño incluyente para silla de ruedas. Ellos te van a dejar todos los accesos y te lo van, literal, literal, ellos llegan y dicen lo más incluyente que se pueda. Entonces, vienen muy interesados y la verdad por las prisas nos traen a nosotros en Friega, que ya de ahí se desprenden los siguientes proyectos como el Mario Molina, que es parte de la misma secretaría, pero encabezado a ese sector. O sea, vamos primero teniendo la innovación, vamos desarrollando los proyectos y luego vamos por la mano de obra calificada, que esa sería como una segunda etapa también prácticamente. Perfecto. Ya crecerlo ya también va a ser tarea de nosotros ver un proyecto ahí para crecer también el espacio. Por eso decimos que el convenio solamente se va a celebrar de lo que ya está construido. De lo que hay. El municipio veremos cómo lo empleamos de una mejor forma. Adelante, Pancho. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo principalmente, yo creo que sí es una iniciativa que tenemos que empujar, ¿no? Para poder estar dentro. La intención es crear un ecosistema de innovación que nos permita ser punta de lanza en algo, ¿no? Ya encontraremos el vocacionamiento. Yo nada más algunas dudas y algunas observaciones. Bueno, la primera, he insistido en todas las comisiones y sesiones, si nos pueden hacer llegar la información con tiempo. O sea, nos evitaríamos muchas dudas, porque ahorita andamos en la carrera leyendo, investigando. Si esto nos lo mandan a lo mejor dos, tres horas antes, ya llegamos con menos dudas, ¿no? Digo, es algo que voy a seguir insistiendo, porque pues me gusta leer, ¿no? Y yo creo que eso ya lo tenían, porque sí está bien armado, ¿no? Entonces, por ahí platicé el viernes con Yoli y me dijo, a las ocho de la mañana te lo mando el lunes, y no llegó. No, perdón, sí le comenté a ambos, porque la dos piden la información llamada personal. Falta levantamiento. Bien, se trabajó en el levantamiento el fin de semana y se terminó ahora. De verdad, no es falta de voluntad, ya se los comentó toda la dinámica que tuvimos que pasar. El levantamiento no podemos entregarlo a medias, porque son ir a levantar del lugar. Todo el relajo que ya les platicó, no voy a agrandarme. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero hay documentos que ya están bien armados, que a lo mejor una hora antes que nos lo den, dos horas, nos aliviana mucho. Se hizo hoy, de verdad, no fue falta de voluntad, se hizo con todo el trabajo profesional que se requería. El poder tener esa información, ¿no? Digo, lo seguiré insistiendo para, son herramientas de nuestro trabajo, ¿no? Para poder desahogar más rápido. Y dentro de estas dudas, bueno, abonando poquito antes a lo de Gerardo, hay que entender muy bien el tema de lo que es el Consejo de Ciencia, ¿no? Está la Secretaría y está el Consejo de Ciencia, pero esos 10 millones y futuros apoyos son a través de convocatorias, por eso no están en el comodato, porque son participaciones que se les dan dirigidas a los municipios, a empresas privadas, ¿no? Dependiendo de los programas que ahorita, si se meten al Cochijal, digo, porque me ha tocado participar como industria privada en el tema de la administración de fondos. Entonces, yo creo que teniendo ya el centro, va a haber mucho flujo de recurso con proyectos que podamos impulsar. Bueno, ¿qué pasa? Una pregunta, porque veo en el acuerdo 535 que se autorizó el convenio de colaboración para el programa Ecos Música para la Paz. O sea, una de mis preguntas es, bueno, si tenemos a la mano el convenio o lo podemos conseguir, para ver qué pasa, porque ya investigando un poquito, ahorita rápido, es un programa estatal también, donde me imagino que se adquirió, hay cinco rubros, se adquirió a lo mejor instrumento musical, ¿qué pasa para no estar incurriendo en dejar un programa por fuera para agarrar otro? ¿Sí me explico? O sea, si podemos leer un poquito el convenio ese, yo priorizaría también el proyecto del Centro de Innovación, pero ver qué pasa o si se tenga que solventar algo, que no vayamos a incurrir en decir, había un convenio firmado porque es anual, es anual la convocatoria del programa Ecos Música para la Paz, donde el Estado da siete millones a través de convocatorias en cinco rubros, escuela de música, pago de personal docente y de música administrativo, capacitación, dotación de instrumentos y dotación de accesorios musicales. Entonces, solamente ver que la firma de un convenio no contravenga o que tengamos que mover esa modificación de ese acuerdo. ¿Sí? Esa es una de mis dudas. La siguiente es, bueno, igual un poquito de lo que preguntaba Gerardo, ¿qué sigue? O sea, ¿cuáles son los tiempos? O ya más o menos nos platicaste, Óscar. Y bueno, la tercera, yo creo que estas iniciativas hay que acompañarlas con programas municipales, ya sea del Instituto de la Juventud, ya sea algún otro programa para fortalecer, para que el día de mañana no quede nada más el centro, porque entiendo que el municipio sí pone el personal, ¿no? Nos decías. De hecho, parte de la encomienda del presidente municipal es que las oficinas del Instituto de la Juventud se trasladen al... Para fortalecer ese vandalismo, que haya movimiento, pues, ¿no? Así es. Aparte, uno de los proyectos que también se le va a dar continuidad es el de Tepa Emprende, en donde se saquen las convocatorias, en este caso a las universidades y a las preparatorias, y desde ahí se empiece con el sector juvenil. Ya nosotros, como promoción económica, estaremos viendo la estrategia para poderlo aperturar al sector micro y peque... Las micro, pequeñas y medianas empresas, también para que sean beneficiados, porque no es exclusivo de los jóvenes. Los emprendedores sabemos que, por lo regular, son jóvenes, pero el chiste es apoyar a todo el sector empresarial o a todo aquel que quiera emprender, ¿no? Entonces, eso de la mano, la administración, decía el presidente, bueno, ¿cómo podemos hacerle? Pues vamos jalando al Instituto de la Juventud, porque sí le dejan el espacio de oficina para el asesor de gobierno del Estado y para el coordinador o al administrador del centro. Entonces, nos dice el presidente, bueno, que se vaya al Instituto de la Juventud para allá, que se quede el coordinador, la recepción del Instituto de la Juventud, pues se quede como recepción del REDI y ya de ahí matamos prácticamente dos pájaros de un tiro que es en ese procedimiento. En el tema de los acuerdos, yo lo chequé con Secretaría General y ellos fueron los que me dijeron, como no hay un convenio específico sobre el lugar, o sea, que diga que se destina para que se desarrollen ahí los eventos musicales, pero, por ejemplo, no es para que esté a disposición de. Entonces, por eso me decían ellos, hay luz verde para poder hacer la negociación. ¿Por qué? Porque se les presentaron alrededor de siete espacios a la Secretaría de Innovación y que los siete decían, es que de los siete, el único que más se acerca por los metros, por la cercanía, porque hay rutas de camiones para aquel que no tiene su propio vehículo y el camión pasa dos cuadras, dice, por todas esas circunstancias, el lugar más idóneo es ese. Entonces, ya nosotros, fue cuando dijimos, pues si es ese, pues es ese, tú eres el que trae el recurso, yo no me voy a poner a discutir en ese sentido. ¿Qué si son, por ejemplo, las indicaciones que nosotros tenemos? Es que se pueda cubrir lo más que se puede con lo que ya tenemos. Entonces, en lugar de contratar a alguien más, pues simple y sencillamente movemos al instituto y que desde ahí se empiece a operar. Ese sentido sí se tocó. Esa era una de mis preguntas, ¿no? O sea, aquí le puse la activación, pues ya el día que esté ya, ¿cómo fomentamos o activamos para incluso crear una política pública en el tema agroalimentario que es el que está expuesto, ¿no? Entonces, solamente, a mí me gustaría ver el convenio de ECOS porque, digo, el acuerdo se marca, se autoriza el convenio y se aprueba a destinar como sede. No exclusivo, si lo entiendo, pero para, si es anual ese convenio, para ver cómo le vamos a dar trámite a terminar el año el convenio, no sé. O sea, esa es la única duda que me surge, pero ya leyendo el convenio sobre ECOS. Porque si es recurso estatal y es un programa estatal, yo creo que sí hay que tenerle un poquito de cuidado, pues, ¿no? Nomás cumplirlo, si se adquirió apoyo, pues, ¿dónde está? Si se adquirieron este instrumento musical, porque creo que se suspendió por la pandemia, no estoy seguro. Si se adquirió ese instrumento musical, ¿dónde está? ¿Cómo se le está dando los entregables? Al final de cuentas, pues, el gobierno del Estado te pide esos entregables en los convenios para no tener bronca, ¿no? Pero, bueno, yo estoy a favor totalmente de este proyecto. Hay un ring de box. ¿Hay un qué? Hay un ring de box. Ahí en la foto se ve. Sí, entonces, o sea, por ejemplo, si es destinado para temas culturales, lo estaban utilizando casi, casi como área de fomento deportivo. Entonces, ¿dónde quedó el programa? Digo, también estaría de nosotros buscar dónde quedó el programa cultural. Entonces, te digo, ese tema, y aparte, por ejemplo, en el siguiente acuerdo, dice, Escuela de Núcleo de Música para la Paz, mismo que será adscrito a la Dirección de Desarrollo y Obra Pública por la cantidad de 300 mil pesos, con cargo a la partida de edificación no habitacional. Entonces, por ejemplo, de ahí creo que se destina, no sé para qué fueron esos 300 mil pesos, pero ahí es, te digo, yo en conjunto con Secretaría General es donde ellos fueron los que me dieron la luz verde para poder hacer uso de las instalaciones. Yo creo que, si hay que cuidar eso, hay que estar al pendiente de que este convenio no afecte lo pasado con lo que fue el recurso y el convenio destinado para Ecos. que no invada un convenio con otro. Y otra pregunta, si ya revisaron los dos convenios en el área jurídica. Ya. ¿Ya? Ya. Ya se les turnó también a sindicatura. De hecho, el día de hoy me entregaron ya lo que es para que, lo que al municipio le conviene y ya se le entregaron a gobierno del estado. Ya ahorita ya está en la revisión de ellos nada más para proceder a firma. Ya los que ustedes tienen impresos son los que a mí me entregaron los de sindicatura. Sí. Se trató de aventajarle todo con respecto a, créeme que hice lo posible porque lo tuvieran a las 10 de la mañana. Yo sé que a muchos les gusta leer, a mí me fascina leer, pero también a mí me gusta darle un orden y sí quisiera, en lugar de entregarles por partes, sí quisieran que tuvieran todo el expediente completo. De verdad, hemos andado tocando puertas por todos lados. Desafortunadamente, estamos a tres semanas, dos semanas de que ingresamos y pues nos dedicamos, este proyecto era como urgía, literal nos dedicamos a sacarlo. El chiste es que salga bien, que salga la mayoría y lo más benéfico para los tepatitelenses. Creo que este es uno de los proyectos, como dices, nos va a detonar y TEPA va a ser esa punta de lanza que siempre hemos querido que sea. Arandas tiene un ready, la diferencia de Arandas que lo tiene incorporado al Instituto Mario Molina y nosotros tendríamos nuestro propio ready y aparte se busca lo que es la continuidad con el Mario Molina. Entonces, no serían dos proyectos en uno solo, sino sería un proyecto establecido, más desarrollado que el que tiene Arandas, por eso la intención de darle la rapidez que se necesita. Sí, nada más sería eso, presidente, si podemos conseguir el convenio o alguien nos puede ayudar, desconozco si lo tiene secretaria, nomás para darle, cuidar esos detalles y yo creo que nos va mejor. Claro, el convenio de Ecos, ¿te refieres? Sí, el convenio que viene en ese acuerdo, el primer acuerdo del correo, que es el 535, donde se autoriza el convenio, porque me imagino que como nada más se aprueba destinar como sede, no va a haber nada de comodato ni nada, pero ese convenio, o sea, ¿a qué nos obliga a nosotros y qué se adquirió como compromiso cuando se firmó, ¿no? Para darle seguimiento a lo mejor en la Comisión de Cultura o la misma dirección de cultura, pero darle, incluso, no sé si tendríamos que, como hay un acuerdo, pasar este punto de se aprueba destinar como sede del núcleo Ecos a otra sede, también por acuerdo del ayuntamiento, ¿no? Para derogar este. De hecho, si toman a consideración, ahí para protección civil también hay otra área que literal se puede utilizar, se puede destinar para Ecos, está muy desaprovechada y se puede mover a lo mejor para allá, porque tiene, desde que yo recuerdo, pues está cerrada, ahí se daban cursos en el área de desarrollo humano y social, cursos de pintura, este, de uñas y de carpintería, pero desde... Lo que yo creo es que primero hay que ver si se compró un instrumento donde está. Sí, si es el compromiso. Porque a lo mejor ya está, o sea, Ecos ya está funcionando en otra área, nada más por temas de orden hay que oficializarlo como se oficializó esto, ¿no? Así es, aquí el tema, por ejemplo, sería ver eso y ver por qué llegó el ring de box ahí. Vamos, vamos, este, el punto del orden del día nada más marca el tema para poder subirlo a la sesión de ayuntamiento el jueves por la urgencia, por eso hicimos la sesión el día de hoy, para que mañana esté en el orden del día y poder celebrar el jueves la sesión de ayuntamiento para alcanzar el tiempo de forma igual, porque si no sale en octubre pues ya no alcanza a meter y no podemos sacar la gestión. Pero de acuerdo con el regidor Francisco yo pienso que de aquí al jueves es tiempo suficiente para revisar el convenio 535 sobre el tema de Ecos y hacerles llegar la información recordarles que el día de hoy solamente aprobamos pues subir el punto a la sesión de ayuntamiento entonces ahí y además que vaya junto a la información que se nos envía cada uno de nosotros para la sesión de ayuntamiento una copia simple y listo. Muy bien, agregamos la información al mismo punto agregamos la información del convenio del programa Ecos junto al mismo punto para el día de jueves que tengamos la sesión de ayuntamiento poder ahí ya tener los dos temas y el orden del día sale mañana entonces sin problema lo alcanzamos a revisar. Incluso, bueno no sé si me lo permite el presidente y lo tienen a bien sirve de que yo tengo estos dos días también para meter presión acá en la Secretaría de Innovación y ver si nos pueden dar ese anteproyecto aunque no sea el proyecto ejecutivo pero que nos pudieran dar un horizonte de cómo quedaría y más o menos cuánto sería el monto que se le pudiera estar invirtiendo para que tengan esa noción porque igual así como ustedes estamos nosotros metiéndole presión oye hasta que no esté el proyecto ejecutivo te digo cuánto le voy a meter pero sí tener ese horizonte para que los regidores que no estuvieron aquí presentes pues también se den más o menos una idea de qué es lo que se estaría realizando ahí en esas instalaciones. Sí, entiendo Oscar nada más para entonces es hasta 10 millones hasta 10 millones o sea puede ser dependiendo de las adecuaciones que se dan. Así es. Mencionabas un momento regidor es hasta 10 millones pero lo que marcan ellos de proyecto son 580 o cuánto? Es proyectado en 500 de 580 a 600 metros cuadrados aquellos que dan espacio y nosotros estamos dando un poquito menos de 400 metros entonces va a ser en la medida por ejemplo ya mencionaba Oscar que por el espacio pues no se alcanza a meter la biblioteca entonces eso lo vamos a dejar para una segunda etapa ya nosotros ya será responsabilidad nosotros ya ver cómo vamos ampliando el espacio para en la segunda etapa poder solicitar que baje también ese proyecto entonces lo que se va a invertir ahorita pues no van a ser 10 millones la realidad por el espacio pues va a ser un poco un poco menos y por ejemplo checar eso la mayor parte de la inversión es en la tecnología tan solo el puro no la pura central que es la concentradora de toda la información es arriba de los 3 millones entonces algo de lo que ellos nos pidieron también aparte vamos a ocupar reforzar la seguridad es reforzar ahí es parte del municipio ver cómo reforzar la seguridad y si tener por lo menos un elemento de seguridad las 24 horas del día porque en pura tecnología si se lleva casi los 5 millones de pesos por como nos presentan el edificio actualmente pues hemos visto que ha sido vandalizado entonces considero también que es muy importante que dentro de tu plantilla laboral además de administración de administrador y recepcionista contemplen seguridad para que ese edificio mantenga pues lo necesario y no lo hagamos desmantelado al inicio si regidora y probablemente después para ver un proyecto por eso mencionamos es que tenemos mucho más espacio para ver un proyecto que podamos ya realizar como municipio y a lo mejor podemos ver que se protege un poquito más también el área con lo que hagamos como municipio por lo mencionado alguna otra observación duda pido la palabra Mireia después el médico adelante gracias con su permiso presidente buenas tardes no es una duda pero si me gustaría comentarles yo tengo más de 10 años dando clases en bachilleratos tecnológicos y desde entonces se promueve el emprendimiento desde preparatoria hacen trabajos de emprendimiento y cuando terminan los proyectos lo que preguntan todos los alumnos es lo siguiente y que sigue maestra sigue una incubadora de negocios para que pueda desarrollarlo y no la tenemos aquí para alumnos tanto de las delegaciones porque hay bachilleratos tecnológicos en las delegaciones y aquí en la cabecera municipal es fundamental en la incubadora de negocios yo les aseguro que este proyecto va a estar lleno de muchachos desarrollando sus proyectos ahorita si hacemos cuentas más o menos de cuánto tiene por ejemplo el Zazitega aquí en Tepatitlán y este son ya más de 10 años tienen un archivo muerto de montón de proyectos buenísimos buenísimos empolvados porque no hubo forma de llevarlos a una incubadora yo si los quiero felicitar señor presidente licenciado porque este es un proyecto muy bien pensado para los jóvenes y lo mejor que le puede dar a un joven es enseñarlo a emprender felicidades gracias muchas gracias presidenta buenas tardes a todos yo también felicitar aquí a presidente municipal y a Oscar por este proyecto por darle seguimiento y continuar a un proyecto que viene desde la administración pasada y también mencionarles que en días pasados se acercó a su servidor el señor cura de ahí de la parroquia de un lado ellos tenían interés incluso en solicitar también incomodar todo ese espacio para ir para la para la comunidad y nos mencionaba el señor cura que que hay muchísima inseguridad en esa en esa parte de la ciudad y que han sido vandalizados en muchísimas ocasiones incluso la parroquia entonces yo considero que reactivar este espacio darle un uso adecuado sobre todo para lo que es para el fomento al empresariado entonces es buenísimo y eso va a activar toda esa zona y va a dar la oportunidad a que haya mayor seguridad esto va pegado con lo que están comentando los compañeros regidores de que haya la garantía de que se esté cuidando toda esa zona y que va también a cuidar la parroquia automáticamente cuando hay seguridad de un lado pues ya se le van a pensar los malandros en hacer sus fechorías y también el señor cura tenía intenciones de que de que ahí en el otro espacio que es del municipio hacer algunas incluso tenía la propuesta hasta de participar ellos en en hacer alguna área verde área deportiva para beneficio de la comunidad que en eso en esa parte de la ciudad pues se carece mucho de instalaciones para la recreación y el deporte de los jóvenes entonces a lo mejor se pudiera considerar también aprovechando que ya se va a realizar este proyecto pues hacer algo también en beneficio de la gente que vive cerca de ese centro muchas gracias muchas gracias regidor bueno compartirles que ya platicamos también en el área de proyectos para ver lo que siga ahorita lo rápido es llevar a cabo esta cuestión para que se logre y no se vaya a perder ese recurso y si ver lo que sigue que ya nos va a tocar como municipio por ahí hay un tema que estuvimos platicando con proyectos que es el de barrios completos entonces ver el espacio que tenemos y ver de acuerdo a lo que al estudio que hagamos del lugar de la colonia pues adecuarlo para lo que sea ahorita la necesidad principal si la necesidad sea un espacio público pues entonces lo adecuamos pero si la necesidad pues es otra que veamos de acuerdo a un barrio completo pues entonces ya haremos el proyecto para adecuar ese espacio que se utilice y se aproveche todo el espacio y obviamente como menciona pues va a mejorar la seguridad etcétera etcétera si eso ya nos va a tocar pues sacando ese tema ya le vamos a empezar a entrar al otro para tenerlo lo más pronto posible porque la adecuación por lo que nos platicaron lo que platicamos con la Secretaría de Innovación estaría como alrededor de marzo o abril Oscar del siguiente año y todo sale bien se estaría inaugurando en marzo del siguiente año el Centro de Innovación este y pues nosotros ver el tema de los accesos ya hay una en el de hecho por ejemplo ahí tienen un un mapa o más bien el plano donde está todo el terreno y ahorita les digo es es este igual le vamos a tener que meterle las alegras también para que es este donde vienen las calles donde se alcanza a ver el templo y está señalado todo el terreno por el lado donde dice taller ahí se alcanza a ver uno que dice taller hicieron una hicieron una como herradura una calle en herradura y el acceso que se le estaría dando al Centro de Innovación sería por esa calle o sea porque ya físicamente ya está entonces el acceso que se le quiere dar sería ese porque tenemos el otro el que normalmente está hasta ahorita que es por la calle Ruperto Ibarra que es por donde está el ingreso al templo que sería al otro lado entonces adecuar el ingreso desde el otro lado es más costoso y como ya aventaron esa calle ya nada más sería hacer la entrada por ahí sería nosotros ver el tema de la entrada y el estacionamiento porque es literal pura tierra entonces sería adecuar ya eso va a ser el siguiente paso que ya nos va a tocar como municipio que ya bueno ya los compañeros de proyectos ya están trabajando y ya pues a lo mejor el próximo mes ya le estamos entrando también a ese tema para ver si lo podemos tener en tiempo en mismo tiempo que se esté inaugurando digo esperemos que se esté inaugurando el Centro de Innovación para que tengamos ya también adecuado todo el espacio alguna otra duda compañeros observación muy bien entonces doy lectura al punto completo para pasar adelante secretaria muchas gracias señor presidente con su permiso el dictamen quedaría de esta manera primero se autoriza la celebración no primero ¿de acuerdo? ah ok perdón nos regresamos hasta que quede claro que quede claro número tres celebración de un contrato de comodato entre el OPD del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco denominado Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Cuesita y el municipio que tiene por objeto operar e impulsar el Centro de Innovación y Tecnología Tepatitlán de Morelos Red y Tepatitlán ubicado en el Centro Barrial Integral en la Colonia del Pedregal El Molino sede del Núcleo Ecos con una superficie de 360.09 metros cuadrados de conformidad al levantamiento topográfico anexo celebración del convenio de marco colaboración para operar e impulsar el Centro de Innovación y Tecnología Tepatitlán de Morelos Red y Tepatitlán entre el municipio y la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco Cicite y por otra parte el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Cuesita Asimismo se faculta a los representantes del municipio para la firma de los convenios y contratos correspondientes con una vigencia de ambos instrumentos jurídicos a partir de la autorización del presente punto y hasta el 30 de septiembre del 2024 es cuanto señor presidente Muchas gracias secretario le solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Muchas gracias se aprueba por unanimidad el dictamen quedaría de la siguiente forma primero se autoriza la celebración de un contrato de acomodato ante el organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco denominado Consejo Estatal de la Ciencia y Tecnología de Jalisco Cuesita y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco que tiene por objetivo operar e impulsar el Centro de Innovación y Tecnología Tepatitlán de Morelos Red y Tepatitlán ubicado en el centro barrial integral de la colonia El Pedregal Molino sede en el núcleo Ecos de esta ciudad con una superficie de 360.09 metros cuadrados de conformidad al levantamiento topográfico anexo Segundo conjuntamente se autoriza la celebración del convenio de marco colaboración para operar e impulsar el Centro de Innovación y Tecnología de Tepatitlán de Morelos Red y Tepatitlán entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco Cicic y por otra parte el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco Cicic Tercero La vigencia de ambos instrumentos jurídicos será a partir de la autorización del presente punto hasta el 30 de septiembre del 2024 se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Niza González Atanasio Ramírez Torres y Óscar Eduardo Lomerí Hernández en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de Hacienda y Tesorería del municipio y director de promoción económica respectivamente para firmar para la firma de los convenios y contratos correspondientes Muchas gracias Les solicito secretario pasemos al siguiente punto Claro que sí con permiso señor presidente Número cuatro puntos varios Algún punto vario compañeros Muchas gracias pasamos al siguiente punto Número cinco clausura Muchas gracias secretario siendo las 17 02 del lunes 18 de octubre damos por clausurada la comisión edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la comisión edilicia de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio muchas gracias gracias Gracias